En estos 1019, 7 grupos del programa Amigos de las Américas visitan el Cantón de Pérez Celedón por medio del convenio que existe con la Asociación Casa de la Juventud. Son un total de 7 grupos, 7 grupos. El total de participantes de todos los programas en conjunto de Casa de la Juventud y Amigos de las Américas son un total de 275 participantes trabajando en los 12 distritos del Cantón teniendo impacto gracias con un éxito en los 12 distritos y aparte de eso trabajando en cuatro parques nacionales como ya se han hablado los otros proyectos y la expansión de un tercer proyecto que hemos trabajado en Buenos Aires que allá se están trabajando con 10 comunidades en Buenos Aires y con participación de muchachos de intercambio también haciendo un proyecto comunal. Se trata de unos 275 participantes de diferentes países quienes llegan a colaborar con comunidades en los 12 distritos del Cantón en diferentes obras. La región de nosotros es completamente un programa social para la principal visión que podemos generar y todo el desarrollo es principalmente el tema del intercambio cultural, el involucramiento de los jóvenes, la unión de la misma comunidad pero sin dejar de lado el tema de que hacemos un proyecto comunal. En cada una de esas comunidades donde estamos trabajando con el proyecto se hace un microproyecto de 500 dólares para compra de materiales, para compra de herramientas, para compra de todo lo necesario para poder desarrollarlo y aparte de eso que llevamos la mano de obra de estos jóvenes para que trabajen. El aporte de los jóvenes es muy importante para concretar proyectos ya que los voluntarios hacen una serie de trabajos. Ya queda como tarea de las mismas comunidades poder involucrarse a trabajar en el proyecto, se apoya mucho el tema de recaudación de fondos para poder hacer el proyecto más grande y también que vayan a hacer proyectos sostenibles, que haya alguna organización dentro de la comunidad, que dé seguimiento al programa, que perdure con el tiempo y también que lo vayan a cuidar y a poder perdurar con el paso de los años y próximas generaciones puedan trabajar. De esta manera tanto las comunidades como algunos parques nacionales son beneficiados con este programa. ¡Gracias!